Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Pues nuevamente vamos otra vez a cubrir otro evento. Nos invitaron el día de ayer con el señor Chucho López en su 50 aniversario. ¿Cómo ves, amiga? Pues está muy bien, amiga. Ya son muchos años que tiene el señor Chucho siendo líder de los mariachis. Entonces, pues, según el evento que nos hizo el favor de invitarnos, bueno, más bien tuve el honor de que fuéramos nosotras a cubrirle el evento. Entonces, pues ya vamos en camino, vamos a hacer las entrevistas, ya saben lo que hacemos. Va a haber muchas personalidades, ¿verdad, Vane? A ver, cuéntales quién va a estar. Pues, vimos ahí en lo que es la propaganda que va a estar a Leida Núñez, va a estar Alejandra Ábalos, Julián Figueroa, este... Recuérdame algunos otros, porque sí son varios. Este... Ah, Vanessa va a estar que va a cantar la niña que viene de Los Ángeles, la que entrevistamos ayer. Este, el nieto de... no, el ahijado, ¿no? Ajá, de Chucho López. De Chucho López, que canta de reggaetón, pero que va a cantar ranchero. Entonces, vamos a ver. A ver si no le empiezan a echar sus frijoles ahí. En honor a, este... Pues, a Chucho López, más que nada por la celebración que tienen, ¿no? Pues, sí, van a ver. ¿Tú ya has ido a ese evento? La verdad, sí me han invitado, pero no es la primera vez que me voy a presentar. Pues, sí, y a ver, este... Platíquenos. ¿Quién nos está viendo? A ver, manden saludos. Este... Ay, ¿te crees que nos están viendo aquí? Mira, este, pero no sé quién sea. Este, platíquenos, o más bien coméntenos, ¿qué quieren que le preguntemos, por ejemplo, a Julián Figueroa? Porque ayer lo entrevistamos, y es, pues, muy accesible, ¿verdad? Todo bien. Demasiado accesible el niño. Y, este... Ya no es un niño, va. Bueno, yo digo niño por la edad, al lado mío, pero bueno. Pues, el tuyo, pero el mío es como mi hermano. Pero, sí, muy lindo, muy accesible. Y, pues, este, a ver, platíquenos una pregunta que le quieran hacer. Por lo menos, díganos cómo nos ven, este, guapas, nos ven que nos falta algo, nos vemos gorditas, cómo nos vemos.